¿Qué tal, queridos amigos? Qué gusto saludarles. Un abrazo virtual a la distancia para ustedes del Pastor Quillono. Desde luego, este programa es para hablar sobre el poder de la oración. En situaciones cuando la vida nos ha golpeado y deseamos realmente no haber nacido, nos sentimos como Hop. A veces, cuando Dios nos desafía con sus planes, nos sentimos realmente amedrentados, como Moisés. A veces, la vida se ha quebrado a nuestro alrededor y nos sentimos como Jeremías. Entonces, cualquiera que sea la situación por la cual estemos pasando, la oración es la invitación a buscar el refugio de Dios. Porque Él es tu sabiduría en momentos de confusión. Él es tu fuerza en momentos de desánimo. Él es el guía, el coach en momentos cuando tu vida parece angustiada, sin sentido. Es la oración la respuesta a las más urgentes necesidades que todos tenemos en la vida. Esta noche, vamos a entrevistar a una familia pequeña que nos va a contar sus experiencias en oración. La experiencia de fe en oración con el Dios de lo imposible, tu Dios y mi Dios. Bienvenidos a Un Momento de Paz. Un Momento de Paz. La Biblia es clara. La Biblia nos dice que Dios suplirá todo lo que nos falte de acuerdo a sus riquezas en Cristo Jesús. Cualquier necesidad, Dios es suficientemente capaz, solvente y veraz para cumplir sus promesas a aquellos que sinceramente en oración, con humildad le reconocen como su Dios, no importa la denominación religiosa a la cual pertenezcas, no importa el color de tu piel. Todos fuimos creados en un origen por Dios mismo y llevamos algo de la imagen de Dios en nosotros. Por eso es tan importante orar. De esto hablaremos precisamente con nuestros invitados, la familia Cetina Hernández. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a Dios. Cuéntenos algo de ustedes, cuéntenos de dónde son, dónde aprendieron a orar. Bueno, primeramente, buenas noches, Pastor, y gracias por la invitación. Mi esposa es Eldis, mi hijo Carlos Zenop y su servidor Juan Carlos Cetina. Hola, somos la familia Cetina Hernández y pues yo aprendí a orar desde pequeño en casa. Mi madre siempre nos inculcó a orar, a poner nuestra confianza en Dios en momentos difíciles. Y recuerdo que en una ocasión nosotros vivíamos, yo soy del estado de Veracruz, mi esposa de Tabasco, del estado de Tabasco y para allá pues están los campos petroleros, refinerías y demás. Y en la casa donde vivíamos estábamos cerca de una de las refinerías. Y hubo una explosión fuerte, muy, muy fuerte, que empezaron a evacuar las colonias, unas ocho, seis colonias alrededor, porque había explotado un tanque de combustible. Y entonces pues estaba inminente el peligro y cerca de allí o por abajo también pasaban tuberías de gas y de combustible del que había explotado. Entonces se tenía el temor de que explotara también las tuberías y pues fuera una catástrofe muy fuerte, ¿no? Y pues toda la gente corriendo, mis vecinos. Y me recuerdo que mi hermanita y yo, Luisa y yo, abrimos la Biblia recordando a mamá, porque mamá había salido y no estaba, andaba al centro haciendo unas compras. Y estábamos solos, pero en ese momento que hubo la explosión, pues te llenas de temor, pero también me acordé de la promesa que debemos confiar en Dios en momentos de angustia. Y abrimos la Biblia, nos pusimos a orar. Y recuerdo como recibimos paz, recibimos tranquilidad después de haber orado. Y algunos vecinos venían con nosotros corriendo a que le leyéramos salmos, porque nos encontraron leyendo la Biblia, mi hermanita y a mí. Y otros nos decían que, pues vámonos, corran de aquí. Y entonces nosotros pensábamos de que, bueno, no nos fuimos bien porque mamá no está, pero si va a explotar aquí o va a explotar allá, o sea, todo lo que podamos avanzar, estamos todavía en peligro, ¿no? Así que decidimos ponernos a orar y estudiar la Biblia en esos momentos y compartir también porque venían vecinos angustiados, desesperados, porque no sabían a dónde huir, porque realmente el peligro estaba extendiéndose. Y por la gracia de Dios no pasó a más. Inmediatamente vinieron ingenieros de otros estados, de México y otro lugar, para arreglar la situación, en helicópteros y aviones y todo, para que no pasara más. Y así, gracias a Dios, ahí comprobé que en momentos difíciles, de angustia, la oración es muy, muy eficaz. En primer lugar, para darnos paz. Y en segundo lugar, para darnos esa esperanza, esa seguridad que todo va a salir bien. Que todo está bajo el control de Dios, que nos ama. Y que cualquier cosa que pase, sabemos que ayudan a bien a los que aman a Dios. Y la oración ha llegado a ser algo muy tuyo, algo muy importante. Él dice, supongo que también tú aprendiste en tu casa a orar. Sí, mis papás conocieron el Evangelio a través de mi padre. Él fue el que aceptó primero. Y pues viéndolos a ellos, también aprendí a orar. Aprendí desde muy niña que Dios nos contesta lo que nosotros le pidamos de manera muy personal. Y pues para mí ha llegado a ser la oración un medio de compañerismo con Dios. Un medio en el que yo puedo convivir con Él. Y no nada más convivir. Es como un canal a través del cual yo le doy a Él mi flaqueza y Él me da su poder. Le presento a Él mi angustia y Él me da su paz. Le presento quizá mi falta de sabiduría y Él me da su consejo. Y abre puertas. Y también tengo una experiencia que quiero contarles. Y sucedió hace poco, el Día del Padre. Ese día yo me sentí muy triste. Estaba en la cocina preparando los alimentos. Mi esposo y mi hijo se estaban arreglando. Y estaba recordando a mi papá. Porque mi papá falleció hace algunos meses. Seguro. Y entonces, pues empecé a recordar. Y pues soy humano. Está reciente. Y me llené de mucha tristeza. Y llegó un momento en el que pensé, yo no puedo manejar esto. O sea, ya siento que es muy profundo. Y no quiero pasar el día así. Entonces dije, pues tengo que llevarlo al que siempre me ha ayudado. Al que todo lo puede. Al que me ha sacado siempre de problemas, de tristezas, de angustias. Y no tardé más tiempo. Y fui así con toda mi tristeza. Me senté ahí en la mesa de la cocina. En una silla, perdón. Y empecé a orar. Le dije al Señor, Señor, Tú sabes que estoy profundamente triste. Quiero ver a mi papá. Quiero tocarlo. Quiero oír su voz. Quiero abrazarlo. Quiero hablar con él. Y empecé a explicarle al Señor cómo me sentía. Llegó un momento en el que mi oración cambió. Empecé a agradecerle a Dios porque me había dado un padre. Amén. Porque pasó muchos años que yo lo disfruté. Por el valor que me dio como persona, como mujer. Porque él fue para mí alguien muy especial. Y yo le agradecí a Dios y mi corazón se llenó de gratitud. Se llenó de esperanza. La esperanza que tenemos en Cristo Jesús. De que cuando él resucitó también, todos los que creyeron en él van a resucitar. Amén. Y entonces ahora mi corazón estaba lleno de gratitud, de esperanza, de paz, de confianza. Y meditando en esto decía yo, Señor, ¿es esto lo que experimentaba el Rey David cuando escribía sus salmos? Porque él empezaba a decirle a Dios como que sus quejas, sus tristezas, quizá su resentimiento. Su coraje, su deseo de venganza inclusive. Exactamente. Él no se guardaba nada. Él todo así, piedrita por piedrita, las iba poniendo a los pies del Señor. Y Dios lo ayudaba. Y sus oraciones terminaban glorificando a Dios, diciéndole, Señor, Tú eres mi roca, en Ti he confiado, en Ti confiaré. Tú eres el que sacas, me sacas del hoyo y me pones en tierra firme. Y yo dije, Dios mío, qué hermoso es experimentar esto. Nunca había como que analizado qué fue lo que, cómo fue que me sucedió esto. O sea, lo que sucedió en esa oración, pero a raíz de la invitación, pues uno empieza a meditar las cosas. Y llegué a la conclusión de que yo que soy un ser humano falible, pecador, ¿cómo Dios me escuchó? ¿Cómo yo pude experimentar lo que ese gran hombre de Dios que está en su palabra experimentó? Y es porque, como usted mencionaba al inicio, Dios no hace excepción de personas. No importa qué tipo de personas seamos, hasta dónde hayamos caído, allí donde clamemos, Dios nos escucha. Y estamos, a veces hay personas que dicen, ora tú porque tú estás más cerca de Dios, por favor, ora por mí. Pero estamos, pienso que estamos tan lejos de Dios como a una oración y tan cerca de Él como a una oración. Un clamor, un pensamiento, así de cercano está el Señor a nosotros. Y yo experimenté eso y quiero seguir aprendiendo a acercarme al Señor. Porque la verdad es el único lugar seguro donde nosotros podemos refugiarnos. Y Él nos promete la vida eterna, nos promete llevarnos algún día a estar con Él y ver a nuestros seres queridos. Y un mundo diferente al que hoy vivimos. Y pues invito a las personas que están pasando por tristezas, por depresión, por angustia, por ansiedades, que se acerquen a Dios. Es tan sencillo como una oración. Así es. ¿Y cómo se hace la oración? Te, digamos, te apartas. Si es que hay personas que pueden, en medio del bullicio, invocar a Dios y escuchar su voz. Pero hay veces que necesitamos apartarnos. Y así como tú lo hiciste, derramar tu corazón. Y Dios que mira tu corazón, ve tus lágrimas, no te deja sin una respuesta. Sino que te da clara evidencia de que Él está contigo, que no te ha dejado, que no te ha desamparado, que hay esperanza. Y entonces te abre los ojos a posibilidades infinitas donde tú no veías nada. Así es. Porque aparentemente la muerte es el fin de todo. Pero para el cristiano, la muerte es trivial. Realmente la muerte es, digámoslo así, todos vamos a morir. Pero algunos van a resucitar para vida eterna. Amén. Entonces esos tienen esperanza. Sí. Porque la han colocado en aquel que no sabe mentir y que es eterno, infinito. Y es nuestro Padre celestial. Así que es maravilloso. Y esto está al alcance de todo mundo, sin acepción de personas. No importa la denominación religiosa, tu situación económica, tu posición social, inclusive tu estatus moral. Dios ve el corazón y una oración sincera, invocado con esa humildad de reconocer a Dios por lo que Él es, por la gracia de Dios mismo, llega al trono de Dios y es oída. Y es contestada porque Dios así es de generoso. Por eso invitamos a todos ustedes para que envíen sus pedidos de oración y formemos grupos de oración, orándolos unos por los otros. Eso es maravilloso. Y entonces se cumplirá el sueño de Dios donde toda la tierra será iluminada con su gloria. Porque es a través de la oración que el Espíritu de Dios toma acceso a nuestra vida. Cuando con humildad lo reconocemos y clamamos por Él, el Espíritu Santo, entonces es cuando nos unge para ver lo que no veíamos antes. Esto es maravilloso. Pero bueno, vamos a ver a Carlitos. Carlitos, ¿qué ha llegado a ser la oración para ti, Carlitos? Para mí la oración es un poder que comete las dificultades en bendiciones. O sea, esas dificultades de la vida, Dios a través de la oración, cuando uno se inclina a Dios y lo reconoce como tu Padre Celestial, lo que era para mal se transforma en una bendición. Bueno, cuéntanos algo, Carlitos, ¿cómo fue esto? ¿Cómo llegaste a saber esto? ¿Qué experiencia has tenido? La verdad es donde vi la mano de Dios y es esta porque fui con mis papás a visitar a unos amigos. Y uno de ellos están en Monterrey y uno de ellos es dentista. Y entonces, entonces él vio el espacio de un diente que se me había caído. Y entonces le preguntaba a mis papás cuánto tiempo se me había caído en diente. Y entonces la respuesta fue que ya se me había caído de cinco meses. Y lo que dijo es que deben hacerle una cirugía para que salga en diente. Y de ahí salí muy angustiado. ¿No te gustaba la idea de que te hicieran una cirugía en tus dientes? Y desde ese día comencé a orar, a orar, y cada vez que me sentía así, oraba, oraba, y así fue pasando la semana. Cada vez lloraba, 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 lloraba. Y a la semana siguiente vi un punto blanco que estaba en mi encía y entonces era el diente que ya estaba saliendo. ¿El nuevo diente? Sí, el diente que no había podido salir, estaba saliendo. Y cuando lo vi, me arrodillaba a decir adiós y yo creo que Dios no fue la mano del hombre, sino la mano de Dios. Amén. Y yo creo que Dios nunca se cansa de contestar las oraciones de su pueblo. De aquellos que le invocan, que de veras le invocan de corazón sincero y puro, ¿verdad? Qué maravillosa experiencia de Carlitos y sus conclusiones muy, muy atinadas con la palabra de Dios. Excelente. Y los niños pueden aprender a orar también de una manera maravillosa. En este programa hemos tenido niños que nos han dado también, igual que Carlitos, testimonio de este maravilloso poder que Dios tiene. Que aún a los niños les escucha. Porque Él es inmensamente bueno. Tal es su bondad que el hombre no puede comprenderla. Porque estamos limitados por nuestro propio egoísmo, por nuestra propia codicia y perversión como seres humanos. Sí, y le iba a comentar, Pastor, también no solamente así a parte o a solas, muchas veces en tiempos de angustia Dios nos escucha. Porque Dios tiene misericordia de nosotros como pecadores y se acuerda que somos polvo. Y en Jesús, en los méritos de Jesús, nuestras oraciones, como seamos y con donde estemos, Él las escucha. Recuerdo a un amigo que es del trabajo, no es cristiano, pero cree en Dios. Y fuimos a platicar con Él y sus amigos estaban allí. Y empecé a hablarles de Dios. Y se empezaron a burlar. No cree, porque no creían. Y Él inmediatamente les dijo, ¿saben qué? Que respeten a lo que está diciendo Carlos, porque Dios sí existe. Lo que está diciendo Carlos, que Dios existe es real. Dice, cuando yo estaba en el hospital y mi hija estaba a punto de morir, llorando, yo sé que no soy bueno, me decía Él. Llorando le pedía a Dios que si existía, Señor, si Tú existes, salva a mi hija. Y si no, Señor, pues no. Y yo comprobé, me decía Él, y nos dijo a todos que Dios existe. Así que les voy a pedir, les dirigió a los señores y muchachos, que no se burlen de Dios. Dios es real, Dios existe. Lo comprobé. Y yo en este momento digo, a través de la oración, a través de una angustia. Y es hermoso como Dios, a pesar de nuestras faltas y debilidades, Él se apiara de nosotros y en momentos de angustia, también nos escucha y nos socorre. Y Dios no hace acepción de personas. Sí, pastor. Aún personas que desconocen muchas cosas de la Biblia acerca de Dios, pueden llegar a motivarse por el Espíritu de Dios o por las circunstancias, a invocar al Dios vivo, al Dios invisible, al único Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra. Y entonces hay una promesa maravillosa, que el que invocare el nombre de Dios será salvo. Y es porque cuando uno invoca, le da apertura al Espíritu de verdad para que nos enseñe toda la verdad. Y Dios tiene mil medios, de los cuales no tenemos idea de cómo Dios está obrando en el mundo, a pesar de la perversidad del ser humano, a pesar de la injusticia y depravación humana, Dios está obrando en este mundo, a través de sus hijos, que son la sal de este mundo, para darle sabor y vida a este mundo. ¡Qué maravilloso! Así que la oración es una experiencia diaria, del sometimiento de la voluntad del hombre a la voluntad de Dios, para que nos centremos en Él, no en nosotros. Y que veamos su gloria brillar y cada día se alabanza a Dios, cualquiera que sea nuestra situación. Carlitos. Sí, Pastor, me llama la atención cómo Dios dejó este recurso maravilloso disponible para todos. Y a través de Cristo Jesús, toda alma que clame a Dios, En cualquier lugar, en cualquier situación, Dios los escucha. Amén. Hay cosas que nosotros, como seres humanos finitos, no podemos hacer. Pero sí podemos también elevar a Dios una plegaria para que esas personas que no conocemos, pero que están sufriendo, porque sabemos que hay gente sufriendo en este momento, quizás como muchas veces hemos sufrido, Dios las consuele. Dios las llene de esperanza. Y eso es hermoso porque de repente, después, tiempo después, puedes estar orando por un amigo y puedes preguntarle cómo pasó ese momento difícil. Y vas a ver que Dios la escuchó. Amén. O sea, sea un buen resultado, bueno o malo, Dios le escuchó y Dios le ayudó a superar la prueba. Es por eso yo, que la voluntad de Dios es que oremos los unos por los otros. Definitivamente. Porque todos nos necesitamos mutuamente animar a aferrarnos por medio de la fe de la mano de Dios. Y es que así da sentido todo y formamos una enorme comunidad donde Dios está rigiendo a su pueblo en sus pensamientos, en sus sentimientos, en sus acciones, de tal manera que el reino de Dios está entre nosotros. Amén. El reino de Dios está entre nosotros a través de la oración sincera, pura y fervorosa que dirigimos a Dios. Por eso, mientras escuchamos una pieza musical que ni más ni menos lo va a tocar Carlitos, para que miremos a Dios y Él suplirá todo lo que nos falte. Y mientras escuchamos, enviemos nuestros pedidos de oración a los medios que están pasando en pantalla y también sus agradecimientos para que juntos nos gocemos. Recuerden que hay un grupo, varios grupos de hermosas damas que se unen a ustedes, no los dejan solos, sino nos unimos a ustedes para orar con ustedes por sus peticiones y por ustedes mismos. El Espíritu de Dios es muy abundante y no solo oramos por tus peticiones o agradecimientos, sino aún nos vamos a lo que el Espíritu de Dios nos invita a orar. Muchas cosas mucho más profundas que el Espíritu de Dios revela al que ora forman parte de los pedidos de oración de estas damas y de su servidor de manera personal y de mi familia hacen oraciones por ustedes. Así que mientras escuchamos, mirad cuál amor nos ha dado el padre de Carlitos, envíen sus pedidos de oración. Escuchemos. Amén. 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 Gracias Carlitos. Recordemos orar por Andrea, Julio y su hermanito. También debemos orar también por Aurora Portillo. Ustedes recuerdan que Mayra Hernández, la contadora, nos pidió que oráramos por esta persona. Pues hoy me dijo Mayra que agradece a Dios y a todos los que estuvieron orando por Aurora Portillo porque va mejorando día tras día. Está en su casita agradeciendo a Dios. También nos pide orar por Doña María Luisa de Collins, mamá de Ekel. Está delicada en el hospital. Y vamos a agregarla en nuestras oraciones para que Dios en su infinita gracia la envuelva, le dé esa paz y esa alegría, esa esperanza de vivir. Karen, ustedes recuerdan que hemos estado orando por Karen. Pues precisamente su papá fue colocado en la cárcel. El papá es un cristiano, es un miembro de la iglesia, anciano de la iglesia. Fue acusado injustamente y está en la cárcel. Y afortunadamente se están despejando las dudas a través de las diferentes sesiones que han tenido. Y resulta que Karen me está mencionando que en la cárcel su papá está predicando la palabra de Dios. Y los lunes tienen un pequeño grupo de estudios bíblicos. Así que vamos a estar orando por este hombre que a la usanza moderna, digamos, evoca a un José, a un Daniel moderno. Así que por alguna razón en su infinita gracia Dios permite las cosas que, como dijo Carlitos, que parecen malas, pero Dios las convierte en bendiciones. Así que no, no olvidemos también seguir orando por Ucrania. Recuerden ustedes que todavía siguen en guerra y hay mucha, pero mucha necesidad. Para aquellos que han enviado sus aportaciones para los proyectos de ayuda a Ucrania, que Dios les bendiga y supla abundantemente todas sus necesidades. Tenemos también los siguientes pedidos de oración que nos han llegado recién. Rey Hernández, buenas noches, dice, gracias por sus oraciones. Las he sentido y Dios está obrando. Les pido que oren por mi salud y mi familia. Vamos a estar orando desde luego, Rey, por ti y por tu familia. Yolanda, Emma Camacho, oren por unos documentos que están en migración para que mi bisnieto se reúna con su mamá. Ella está en Estados Unidos y el bebé en Perú. También orar por mi nieto Jorge para que deje el alcohol. Gracias y que Dios los bendiga. Vamos a tomar en cuenta tus peticiones, Yolanda, y no las vamos a tomar muy en cuenta. María Peña, pido oración por mi salud y por la salud de mi hijo. Claro que sí, María, estaremos orando. Recuerden ustedes que Dios nos guía a la obediencia de sus leyes naturales también. Hacemos lo que podemos por nuestra salud, mientras Dios hace lo que nosotros no podemos hacer. Leda Molina Manso, pido por mi salud y la fortaleza de Dios para seguir en el camino del Señor, junto con mi familia. Bendiciones y unidos en oración. Todo el pueblo de Dios es lo mejor para estos tiempos finales. Sin duda alguna, Leda, debemos mantenernos unidos en oración, pero en oración sincera, de corazón. No de labios, porque Dios no mira los labios. Dios mira el corazón. Eso es lo importante para Dios. Rosa Zelaya, por favor, si pueden orar por mi hijo. Tuvo un accidente. Él está bien, pero parece que va a tener que pagar mucho dinero. Gracias. Y también orar por espiritualidad para toda la familia. Vamos a estar orando por tu hijito, Rosa, para que Dios supla esas necesidades que hacen falta. Dios suplirá todo lo que nos falte. Esto es su palabra y lo va a cumplir cuando nosotros obedecemos lo que Dios nos quiere decir en oración. Porque en última instancia la oración es un diálogo con Dios. Nosotros hablamos con Dios, pero Él nos habla también. Y entonces cuando nos habla, pues debemos obedecerle porque es la respuesta. Ahora, cuando nos pide que hagamos algo, sabe que está dentro de las posibilidades con su poder de hacer lo que nos pide. Y Él hará lo que nosotros no podemos hacer. Y siempre que Él nos indica que hagamos algo es porque Él nos capacita para ello. Definitivamente. Sí. Eso es cierto. Y Él hace lo que podemos hacer por su gracia y Él hace lo que nosotros no podemos hacer. Él complementa todo aquello que no podemos hacer. Así que si yo oro por la salud, yo tengo que obedecer las leyes de la salud que Dios puso para entonces clamar por un milagro. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Es un compañerismo de Dios en oración. Es una armonía, es un engrane, ¿no? Donde Dios hace su parte, nosotros la nuestra, respetando las leyes que Él mismo estableció. Amén. Y Dios dice, ¿sabes qué? Vamos a obrar el milagro porque todo está en armonía con mis leyes y con la decisión de esta persona de respetar mis leyes y de salud en este caso y obrar en favor de... Para su gloria. Así es. Porque todo redunda para la gloria de Dios. Así es. Y nadie más debe tomar esa honra y su gloria. Dios es Dios y es maravilloso. Es nuestro Padre amante. Nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Siempre nos sustentará con la diestra de su justicia. Porque Él lo dijo. Así es. Suficiente. Sí, me hace recordar un versículo que dice que todas nuestras buenas obras, dice para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los ojos. Amén. No glorifiquen al hombre, sino a Dios. A Dios. A través de las obras que el hombre hace en su nombre, ¿verdad? Amén. Pues bueno, vamos a orar. Les invito a todos ustedes que tengan la bondad de inclinar su rostro en respeto para dirigirnos a Dios en oración. Yo le voy a pedir a Carlitos. Creo que ustedes tenían también un pedido de oración. Sí, sí. Esta mañana fuimos a visitar al señor Celestino. Él está malito. Es diabético y fuimos a dejarle unas medicinas y entonces quiero también incluirlos en esta oración para que Dios obre en su salud y podamos tener mejores resultados. Carlitos, ¿tú tenías una petición para Dios? Sí, lo tenía. Es que es un agradecimiento. Ok. Porque mi perrito estaba enfermo, pero gracias a Dios se sanó. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Estuve orando por Elisar también. Sí, también. Por la escuela de Elisar. Sí. Y por la gracia de Dios ya estoy inscrito ahí. Amén. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Inclinemos el rostro ahí donde estás con mucha alegría y humildad. Invoquemos a Dios. Por favor, Juan Carlos. Sí, pues vamos a orar. Amante Padre Celestial, santificado y alabado sea tu nombre. Amén. Señor, en este momento pues tú sabes que somos humanos y tú sabes, Señor, que ante ti nada te podemos esconder. Por eso esta tarde, noche, pedimos que en primer lugar, Padre, tomes nuestras vidas y las limpias de toda maldad. Amén. Perdones nuestros pecados y nos ayudes a hallar gracia y misericordia ante ti en los méritos de Jesús, Señor. Señor, esta noche, Padre, nos conmovemos por las necesidades, por el sufrimiento, por los problemas, por el dolor que hay en estas personas que han mandado sus mensajes. Pero también, Señor, hay personas que tampoco han mandado mensajes pero que están sufriendo, Señor. Tú las conoces. Amén. Y, Señor, esta noche queremos pedirte que tú les ayudes, Señor, que tú las consueles, les abraces, les des esperanza, Señor, les des ánimo, que el día de mañana todo va a estar mejor, Señor. Amén. Que a pesar de que todas las puertas se vean cerradas, tú, Señor, tienes poder para abrir cualquiera de ellas, Señor. Que a pesar, Señor, que no vean la luz al final, Señor, tú tienes poder para que esa luz inesperadamente con tu poder pueda brillar, Señor. Amén. Padre, pedimos por los enfermos en los hospitales, por el hermano que está en la cárcel, por la persona, su hijo que está en problemas económicos por un accidente que tuvo, Señor, por la persona que pide por la vida espiritual, Señor. Gracias, Señor, gracias, porque dejaste la oración para suplir todas esas necesidades que como seres humanos pasamos. Amén. Gracias, Señor, porque en tu infinito amor, tú nos contestas y nos escuchas. Y solamente en los méritos de Jesús nuestras oraciones pueden ser escuchadas, Padre. Este momento, abrázalas con tu mano poderosa, con tu amor. Señor, consuélales y dales fe, Señor. Esa débil fe quizás que tengan o quizás no te conozcan, muéstrate, Señor, en este momento, en sus problemas y necesidades. Y que puedan, aparte de solucionar sus problemas, Señor, puedan hacer en ello una luz que los guíe a los pies tuyos y te conozcan como su Padre Celestial. Amén. Como su mejor amigo que es nuestro Señor Jesucristo, Señor. Señor, quédate con nosotros y bendice a todas las personas que están viendo este programa. Y si alguien está clamando a ti por alguna dirección, por alguna respuesta, Señor bendito, muéstrale el camino. Amén. Muéstrale que tú existes, que tú eres real y que estás allí a pesar del dolor y sufrimiento que esté pasando. Te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. 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 Gracias, Carlitos. Gracias, Célvis. Gracias, Carlitos. Gracias a Dios. Por estar aquí y compartir sus testimonios de oración. Que Dios siga usándolos poderosamente, juntos, en amor. Amén. Juan Carlos, tú tienes una promesa que queremos dejar de tarea, digámoslo así, para que reflexionen y lo hagan propia. Esta promesa, ¿cuál es? Sí, Pastor, esta promesa se encuentra en San Juan, capítulo 6, versículo 35 y 40. Dice el versículo 35, Y Jesús les respondió, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Jesús, el sustento para la vida. En este mundo convulsionado y difícil, Jesús promete ser nuestro sustento. Y el 40 me gusta porque agrega algo que para nosotros los seres humanos es imposible. El versículo 40 dice, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo, dice Jesús, personalmente garantiza, y yo lo resucitaré en el día final. Amén. Qué precioso, precioso para vivir con Jesús. Qué más queremos, qué más anhelamos para ir a Él en este momento y decirle, Señor, quiero vivir contigo. Quiero que Tú seas mi sustento y que Tú, Señor, el día que Tú vengas o en el día final, me resucites por la eternidad. Él es la solución a nuestros problemas en esta vida y la solución aún en la muerte que podemos estar pasando. Gracias, Juan Carlos, gracias por tus palabras. Queridos, allí está el mensaje. Recuerden, Dios está por encima de todo problema, de toda angustia, de toda enfermedad. Y Él es fiel para cumplir sus promesas. Dios, acércate con corazón sencillo, pero ferviente, que Él obrará lo imposible, porque Él es el Dios de lo imposible. Dios te bendiga y te guarde. Dios haga resplandecer su rostro sobre ti. Dios alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Amén. Amén.